bienvenidos a un nuevo vídeo suscríbete al canal para más novedades última hora a perú tu resumen informativo las noticias más resaltantes comenzamos del señor josé pedro castillo terrones ha postulado el sobreseguimiento del requerimiento acusatorio porque considera que la conducta de haber dado lectura a un documento como presidente de la república es una conducta atípica para el delito de rebelión previsto en el artículo 346 del código penal señor magistrado el objeto de la causa estriba fundamentalmente en que mi patrocinado el día 7 de diciembre de 2022 en su condición de presidente de la república dio lectura a un documento mediante el cual anunciada entre otras cosas la disolución del congreso la convocatoria a elecciones para un nuevo congreso con facultades constituyentes para editar una nueva constitución y la reorganización del sistema de justicia esa conducta señor magistrado ha sido tipificado en el delito de rebelión del artículo 346 del código penal este tipo penal en su elemento descriptivo señala el alzarse en armas y como elemento normativo para variar la forma de poner al gobierno legítimamente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional señor magistrado con relación al elemento descriptivo alzarse en armas la doctrina y la jurisprudencia ya dominante señor magistrado considera que es una conducta de naturaleza material es decir es una acción violenta mediante empleo de armas idóneas para atacar este concepto señor magistrado la propia fiscalía lo ha reconocido en su requerimiento acusatorio como cuando describe y dice que alzarse en armas es mover hacia arriba entendiéndose que es la acción de llevar a alguien a la sedición o al motín y arma lo define como instrumento medio o máquina destinado a atacar o defenderse también la fiscalía invocó al jurista garcía lavabo quien señala si la técnica legislativa hace descripción del carácter hostil del alzamiento se entiende que es un alzamiento armado y desde ya lleva implícito el carácter violento también la fiscalía invocó al jurista peruano reyate sánchez quien señala el alzarse en armas implica un desplazamiento físico del sujeto activo generalmente de poner un régimen constitucional se realiza violentamente la historia ha demostrado que necesariamente una rebelión ha ido de la mano de enfrentamiento de violencia física y psicológica y por último la propia fiscalía invoca al tribunal supremo español en la sentencia 459-2019 denominado juicio de proces que señala la violencia en el delito de rebelión tiene que ser una violencia instrumental funcional preordenada de forma directa sin pasos intermedios a los pymes que animan la acción de los rebeldes de todos los conceptos señor magistrado que cosa concluidos que el elemento descriptivo alzarse en armas es de naturaleza material como acción violenta con el empleo de armas con capacidad e idoneidad para atentar contra el orden constitucional los poderes del estado y los organismos autónomos legítimamente constituidos sin embargo señor magistrado la sola lectura de un documento no puede jamás equipararse por mí al concepto de arma eso es imposible la fiscalía señor magistrado en su requerimiento acusatorio acusatorio ha reconocido que el elemento descriptivo alzarse en armas es de naturaleza instrumental es decir de naturaleza material sin embargo señor magistrado en todas sus exposiciones pues ciegamente recurre al concepto de rebelión que ha sido creado por el juez supremo césar san martín castro quien ha interpretado los elementos objetivos y subjetivos del delito de rebelión con ocasión de los recursos de apelación de detención preliminar apelación de prisión preventiva o la tutela de derechos que se han interpuesto a favor del expresidente jose pedro castillo terrones y especialmente en el recurso de apelación dos cuarenta y ocho dos mil veintidós suprema en la cual este juez señala que el delito de rebelión es igual a ver una lectura de un documento y como lo señala este señor juez y es lo que repiten todos hasta ahora él dice así un pronunciamiento que materializa un golpe o autogolpe de estado puede no acarrear violencia física contra las personas si no encuentra resistencia o si fracasa pero en cualquier caso lleva implícita una violencia psíquica en la medida que se da a entender el propósito de ejercer la violencia contra quienes no acaten el nuevo orden ilegítimo se exige actos concluyentes que intermiren a los poderes legalmente constituidos con la amenaza de usar la fuerza para conseguir los fines previstos en el tipo delictivo es lo que señaló césar san martín este concepto de rebelión señor magistrado a criterio de esta defensa es pues una monstruosidad jurídica pues el elemento alzarse en armas es de naturaleza material como una violencia de la acción violenta mediante el empleo de armas de ataque que sean idóneas idóneas para causar daño sin embargo señor magistrado el juez san martín castro sin ningún amparo legal sin ningún amparo jurisprudencial ha variado este elemento material a uno de violencia psicológica y que dice argumentando que se materializa cuando se da a entender el propósito de contra quienes no acaten el nuevo orden ilegítimo pero esta violencia psicológica tampoco existe señor magistrado en la lectura del documento porque el documento que ha leído el expresidente jose pedro castillo terrones no existe ningún tipo de amenaza a quienes supuestamente no acaten el nuevo orden ilegítimo solamente ha dicho que la policía nacional con el auxilio de las fuerzas armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo a la delincuencia la corrupción y el narcotráfico por ello señor magistrado consideramos que ese concepto de delito de rebelión que se comete solo con una violencia psicológica que lo ha esbozado el magistrado san martín castro ya es de naturaleza política con el único fin de eliminar a lo que él considera su enemigo político señor magistrado vamos a ir al segundo elemento dice para es decir alzarse en armas para variar la forma de gobierno de poner al gobierno legítimamente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional que que concluimos señor que la lectura de un simple documento por parte del entonces presidente jose pedro castillo terrones no era idóneo no era idóneo para ello por cuatro motivos señor por cuatro motivos porque el documento que ha leído el entonces presidente de la república no carece de formalidad y qué formalidad la formalidad establecida en el numeral 7 del artículo 118 de la constitución que señala los mensajes del presidente de la república salvo el primero de ellos son aprobados por el consejo de ministros y el artículo 120 de la misma carta magna señala son nulos los actos del presidente de la república que carece de refrendación ministerial consecuentemente al no haber sido aprobado ni refrendado por el consejo de ministros es un acto nulo del presidente jose pedro castillo terrones no tiene calidad de mensaje a la nación no es un mensaje a la nación no surte efectos jurídicos de ninguna clase siendo así es idóneo para poner en peligro la estabilidad democrática señor magistrado y hasta acá este resumen informativo te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del perú como siempre te invito a que te suscribas al canal no olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte recuerda que la información es poder de antemano muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad hasta pronto gracias por ver el video